¡Amo ser católico! En la librería Santa María del Monte sabemos que al igual que nosotros, amamos ser católicos. Por eso queremos que lo vivas al máximo con nuestras super rebajas. Del viernes 13 al domingo 15 de agosto te recibimos con los brazos abiertos en la tienda en el Monte, California o en nuestra tienda virtual santamariadelmonte.com Super rebajas hasta del 50% en productos seleccionados. Viernes 13 de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Fin de semana de 9 a 6 de la tarde. ¡Gracias!